Escuché que al final habían planeado tener familia. ¿Cómo se dio? ¿Cómo dieron esa paz? ¿Cuánto tiempo llevaban de novios? Pues ella, sobre todo, es la que más... Bueno, yo también lo llegué a pensar, pero no se lo verbalicé. Pero, bueno, al final qué bueno que no se dio porque sí es una responsabilidad muy grande. Tener un hijo es una responsabilidad muy grande. No es para tomárselo a juego. Y también yo creo que su agenda no se lo permitiría tanto. Y pues sí, o sea, un hijo hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos, dinero, mucho de todo. Y no es cualquier juego, no es cualquier cosa. Ya no se dio porque, pues, no, simplemente pasó el tiempo, ya no se dio, pero... ¿Cuánto tiempo fueron novios? Como cuatro o cinco años. Cinco, pues bastante tiempo, es mucho tiempo. Sí, sí. O sea, entiendo de esto, llega a México, se hacen novios, se van a vivir juntos por San Ángel. Y ahí es cuando ella tiene la intención, quizá, de ser madre contigo. No, desde antes. Pero siempre se cuidó, entonces, pues ya no sucedió. ¿Tú querías? Al final era como decir, bueno, pues, eres la mujer de mi vida. ¿La consideraste como el amor de tu vida? Sí, sí, la llegué a considerar así. Pero también algo que hizo que todo se rompiera fue el trato preferencial que le daban allí en Televisa. Pero también lo entiendo, ¿no? O sea, eso, o sea, era parte de lo que ella misma buscaba. O sea, ella siempre estuvo muy obstinada, muy tesonera, muy, este, ¿cómo decirle? Estaba constante con el tema de la actuación. Su prioridad número uno, en total, era ser actriz. Y, pues, de ahí no se movía. Nuestra relación, pues, era algo secundario. Ok. ¿Y eso empezó a pasar desde que entró a Alcea? Sí. O sea, ahí empezó a cambiar, de cierta forma. Ya no era la misma mujer que tú conociste cuando llegó a México. Sí, correcto. Así es. Oye, ¿y en qué momento truenan? ¿Hubo una infidelidad de tu parte, de su parte? Porque vivían juntos. Sí, vivíamos juntos. No, pues, este, tronamos... Así que ya me quedé pensando. Tronamos... La verdad es que seis, siete meses después de que nos fuimos a vivir allá por Televisa, este, pues, es que fue algo gradual. No fue como que un parte de aguas o una gota que derrambara el vaso. Fue algo gradual. O sea, del día a día. Pues, sí, es que volvemos a ese tema de que era... Le daban un trato muy preferencial en Televisa. Yo ya lo veía venir. Decían, no, pues, ya está. La va a hacer en cualquier momento. Ajá. Sobre todo a sus compañeras le hacían... Le repararon los dientes, le pagaron los dientes, este, la mandaban a casting desde antes, este, cosas así. Entonces, pues, ya, ya me sabía yo. Ya vislumbraba yo qué es lo que podía venir. ¿Y cómo fue la separación? ¿Cómo te sentiste después de casi seis años? No sabía ni para dónde seguir o qué hacer. Pero ya poco a poco me fui reintegrando con mi familia y seguí adelante. Me puse a trabajar igual. Empecé a trabajar como ingeniero en sistemas en varias consultoras como Accenture, Infosys, Everis, Tata. Y vi a mis amigos de la universidad. Este, y ya, es todo.